Hola amigas y amigos, este es el segundo tutorial de la vincha del sapo Pepe acá también vamos a hacer lo mismo que en el tutorial anterior vamos a hacer la vincha y vamos a tenerla bien tirante antes de pegar el sapo el tutorial de la cara del sapo lo van a tener acá ustedes van a ese link y les va a mostrar cómo hacer el sapo Pepe para su venir y de paso aprenden a hacer la carita, es la misma técnica en este caso esta tiene un círculo de 10 centímetros en poliamida y las manitos es con este molde que la vamos a hacer también en poliamida después pasamos simplemente un pincel seco que ya les enseñé en varios tutoriales y va a quedar lista van a poner primero las manitos y después pegan la cabecita y con eso ya tenemos nuestra segunda vincha del sapo Pepe bueno, espero que les haya gustado, que lo realicen y me comenten nos vemos en el próximo tutorial ah, y por favor si les gustan mis tutoriales pongan me gusta, hagan clic en me gusta y suscríbanse a mi canal que es el nombre que sale acá arriba en el vídeo guardilla de ilusiones hacen clic ahí, los llevo a mi canal y se pueden suscribir para recibir siempre las actualizaciones de mis vídeos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!